Hola, hola mi querido y adorado Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien Vamos a ver, mi querido Acuario, que hay por aquí contigo ¿Qué nos dicen las cartas? Aquí se acaban de caer estas Vamos a ver las que caigan boca arriba Vamos a ver entonces aquí qué otra cosa te dicen Vamos a ver, ajá, seguimos sacando cartas por aquí Vamos a ver qué otra cosa nos dicen Y ya la vamos a estar, ya la vamos a estar, como digo, leyendo Así que vamos a ver, aquí sigue saliendo otra volteada ya Y otras cartas más por aquí Esto es una primera lectura, ¿ok? Esto no es, esto después lo voy a hacer la lectura normal Pero quiero ir sacando estas cartas a ver qué pasa Vamos pues, mira, tenemos ya suficientes Ya con estas puedo irte diciendo algo, mi querido Acuario De todas maneras, como siempre, esto es un preludio Ahorita vamos a sacar las cartas realmente como son Mira, esta también está volteada A ver qué otra más está volteada Esta también está volteada Y vamos a ir sacando y viendo a ver qué es lo que es Un segundo, dame un segundito nada más para acomodar esto Esta es una de diferentes tiradas que yo hago siempre Yo siempre estoy haciendo diferentes tiradas Entonces vamos a ver esto así Voy a tomarlas de esta manera Y te voy hablando Te voy diciendo lo que pasa aquí Ay, 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 ay Mira, mira lo que acabo de ver Y no me había dado cuenta Mira lo que acabo de ver Y no me había dado cuenta Aquí estoy viendo a la pareja de espadas Y mira lo cerca que están Acuario Esto es un signo inequívoco De que aquí puede haber de nuevo una relación entre ustedes Esto no lo vas a poder evitar Aquí ya las cartas me lo dijeron Fíjate, sacando las cartas así Mira lo que me salió Esto, vamos a decir Aquí va a venir un nuevo planteamiento ¿Sabes? Aquí viene un nuevo planteamiento para ustedes Ustedes, alguien viene a plantear algo Pero fíjate tú que no es tampoco tan rápido Pero es algo que se va a dar Es algo que ya está como decir Está en la línea En la línea del destino Si no estás con esa persona Esta persona está muy, pero muy próxima a venir Perdón, a entrar en tu vida Pero no es tan rápido Te lo tengo que reafirmar o recalcar Aquí hay cosas todavía que hay que superar Vamos a ver más adelante Cuáles podrían ser esas cosas que hay que superar Pero aquí estoy viendo a la pareja Aquí estoy viendo Sí, señor La reina de espadas Y aquí abajo el rey de espadas Así que veo acá Los dos mirando Hacia el futuro Hacia el pasado Ella quizás mirando un poco Hacia el presente Pero él está totalmente mirando Hacia el pasado Me dicen que aquí hay mucha Pero mucha facilidad Para que esto se vuelva a dar Un planteamiento importante Que viene para ustedes Es una persona que quizás A lo mejor no se siente bien En donde está A pesar de que se ha perdido La conexión De cierta manera Pero es una Es algo que el destino Como que ya lo tuviera Planeado Como que si yo te estuviera Diciendo aquí ya Al final de esta De esta situación Ustedes se vuelven a unir Aquí está Mira La pareja Cuando me sale Cuando me sale La pareja De espadas O cuando sale La pareja De bastos O cuando sale El emperador Y la emperatriz Cuando sale La pareja De oros O de copas Eso ya es Prácticamente Eso es un augurio Para mí ¿Ok? Esta es la primera Parte Y vamos ahora a ver Que otras cosas más Te quiere decir El tarot ¿De acuerdo? Voy a mezclar Las cartas De nuevo Porque ahora sí La vamos a sacar Vamos a ver Esta que se volteó Mira Mira Un rey llegando Vamos a ver Esto parece ser Que como que es Como que Como que Como decimos por aquí Esto como que Es un tiro al piso Esto como que Se va a dar Porque se va a dar Mi querido acuario Así que te lo digo No te quiero Ilusionar Ni mucho menos Pero a mí me da la impresión De que esto Prácticamente Ya está Como decir Ya esto es pan comido Vamos a ver pues Entonces Piensa En tu personita especial Piensa en esa persona Que tú necesitas Que venga O que tú necesitas Saber De esa persona Si no No quieres saber Nada de ella Pues a lo mejor Mira Esta carta También volteada Esta carta Es el comienzo Un comienzo Desde cero Otra vez Piensa también En un futuro En caso tal De que no quieras Esta persona Si viene algo Para ti nuevo Vamos a ver pues Entonces Pasado Presente Futuro Amor Desamor Vamos a ver Cuál es el rollo Mira Esta persona En verdad Está muy cansada Ya De tanto Divagar Una persona Que ya Le cuesta mucho Seguir Con esas cargas Y con esas cargas Que tiene Y por tanto Esta persona En algún momento Está a punto De soltar Esas cargas Que significa Esto Y cual es Este meollo Que hay Que es una persona Que está bastante Complicada ahorita Acuario Es una persona Que está Verdaderamente Muy muy Comprometida Con algo O con alguien Y que no es posible Ahorita Que se pueda Desatar Pero mira Ya como va Mira Y para donde va Esta persona Está yendo Se está dirigiendo Al pasado Pero pareciera ser Que en cualquier momento Estas cargas Las manda Como quien dice Río abajo Y se queda libre De toda carga Vamos a ver Por qué tanta Tanta cosa Con esta carta Vamos a ver Que es lo que pasa Que otra cosa Más te están diciendo Aquí está llegando La persona Se lo dije Mira pues Uy Mira Vuelve otra vez A salir esto Pero mira Yo mezclé Las cartas Oye bien esto Mi querido acuario Aquí no hay La menor duda Mira Uy Primero deja De salir el sol Y todas las cartas Que salieron aquí Fueron de la corte Reyes y reinas Oye bien Esta persona Está por llegar De nuevo A la relación Esta persona Si tiene algún Compromiso Por fuera Esta persona Termina de decidir Ese compromiso No es tan rápido Como te lo dije Anteriormente En la primera lectura Que salió Cuando solté Las cartas Hacia arriba Pero es algo Que viene Y fíjate Tú Lo siguiente Aquí está El rey De espadas Y aquí está La reina De espadas Otra vez Te das cuenta Cómo son las cosas Volvió a salir Prácticamente La misma Lectura Y si Te vas a enterar De una gran verdad Viene una verdad A ti Hay alguien Que se está Clarificando Como debe ser Ya definitivo Ya esto es una realidad Y si Que viene para ti Esa nueva Esa relación Otra vez No hay duda Acuario Aquí de verdad No hay la menor duda Esta persona Estará llegando En cualquier momento A tu vida De nuevo Aquí Puede ser Muchas cosas A lo mejor Esta persona dice Yo no voy a volver ¿Quién te dijo? A lo mejor Acuario dice ¿Yo quién dijo Que iba a volver? Yo claro que no Pues mira Hay un dicho Que dice Que el que escupe Para arriba Le cae la saliva Y esta persona Por alguna circunstancia Motivo Razón Que no sé Cuál es El rollo Que tiene La carga Que tiene Esta persona Va a deshacer Sus cargas Para venir Aquí veo Que si No habla todavía Nadie habla Nadie dice Pero aquí estoy viendo ¿A quién? Mira Mira esto El rey De copas Y aquí está La reina de copas Te das cuenta Que ya esta es La tercera vez Que me Me hacen ver La pareja En las cartas Aquí está ahora La reina de copas Y el rey de copas Que ya es algo así Como más de amor Como más de sentimientos Y ya Una vez anterior Me salió La 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 pareja De espadas Y ahora me vuelve a salir Así que aquí No hay Ningún Tipo De dudas Mi querido Y adorado acuario Aquí hay Decisiones Definitivas Mira Mira como salen Cartas de espadas Decisiones Y te dice el tarot Como noticia Como consejo Como advertencia Esta persona Lo está pensando Y lo está analizando Y si Va a dejar Unas cargas Que tiene Muy pesadas Las deja Suelta cargas Para venir A donde tú estás ¿Qué tipo de cargas? Vaya usted a saber Pero deja cargas Y se Viene Esto No hay Ningún Tipo de duda No lo puedas No lo puedas Dudar Así mi querido Acuario Que ahí te estoy Dejando yo Esta gran Lectura Para que veas Más o menos Lo que puede estar Llegando a tu vida No es tan rápido Como te dije Porque esta persona Necesita resolver Aquí unos asuntos Y luego después De allí Ya vas a ver Lo que viene Así que No hay duda Vuelvo y te lo repito No hay duda Te perderás O te salvarás De una tos De un malestar Estomacal Pero de esto No te vas a salvar Ahí te dejo Con esa lectura No sin antes Pedirte Por favor Si te puedes Suscribir al canal Darle un like Y compartir el video Por si alguien Lo necesita O alguien Se lo quieras enviar Y nos estamos viendo En un próximo video Espero que te haya gustado El video Bye bye